Chalalalalala 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 Y la duchita rica Madre mía, que pollazo que tengo Joder hermano, joder hermano Lalalala Pues aquí estamos en una carrera acrobática de estas que me estoy haciendo porque me aburro simplemente Así que... Vamos a jugar Vale, en primera persona no Para esto si que no lo uso Que todo el mundo tiene la misma moto que yo Se quieren copiar Madre mía, como corre esta bestia Vale, a ver aquí Que frena aún Pues me hace falta frenar Vamos a ver, hostia Ves, por eso no me gustan las carreras de GTA Te empujan, no mola Hijos de vuestra puta madre Podéis dejarme jugar Tranquilo, hostia Vale, mira, puede haber He hecho lo de volar Me hubiera ahorrado un poco de tiempo Como quien dice Dos horas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Oye, me esta rayando la Esta de radio Ay, es que no encuentro el momento para pararla Joder No voy a poder pararla Si la paro, me va a chocar Si la paro, me va a chocar Me cago en todo Es toda una rayada de la vida Me cago en todo Me cago en dos putas y media Mira, soy un policiano No voy a hacer nada Joder, joder Vamos, me han puesto una canción aquí Que me motiva Vamos, esta canción es de motivación ¿Dónde cojones está yendo ese hombre? ¿Pero qué cojones lleva ese hombre en las ruedas, tío? Lleva droga pura Lleva caballos en las ruedas, joder Ah, verdad Que son personalizadas, es verdad Osea, puedes meter la moto que tienes Ahí con todo el turbo de la vida Y yo como no la tengo personalizada Porque en PC el GT hacen nada Pues mira, aquí estoy Divirtiéndome, ¿no? Si, si Madre mía, está todo el puto mundo en mi culo, tío Veo que me pillan Si, si, y ese hombre está volando todo el puto rato Cada maldito momento que encuentra para volar, vuela Va a ver si le recorto un poco ahora En el próximo salto Porque es que también lo estoy haciendo bastante mal Osea, podría estar volando Y... en los saltos y tal Con la moto Pero claro, es que estoy acostumbrado a cargar de coche No se le ha dado actividad rápida Y me ha salido visto y he dicho Pues lo juego, joder, lo juego Me he ido a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, a ganar Lo cojo, lo cojo La polla va a coger La polla va a coger Y aparezco Tengo que reaparecer a tomar por culo ¿A tomar por culo la carrera? Si, si ¿Por qué? Por gilipollas Gracias, gracias Se firma autógrafos a la salida Se firma autógrafos a la salida Madre mía Que cagada Y va puto segundo, tío Bueno No siempre se gana En mi caso directamente nunca, pero... No siempre se gana Vamos, dale Vale Vale, no No vamos a probarlo de volar Porque como que no funcionó la última vez Madre mía, ese hombre se lo ha comido con quesito Oye, que todavía remonto, eh Voy a por mi maldita posición Pues no, 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 no Acaba el hombre este ya en primero Ese tío me deja tercer puesto Porque quiere que gane Dinerite Y ya está Ya está No hay más No hay más razones por las que ese hombre se ha tirado ¿Sabes? Ha querido que yo gane dinero Ha querido que yo gane dinero, joder Pues ya está Y... Y ya estaría Pero como... Dos minutos Menos Sí Apago la puta radio Pues no la dejas Qué hermoso Vamos a ver a alguien en plan... Vas a quedar NF Mmm... Vas a quedar NF Soy Gafé Y vas a quedar puto NF Vas a quedar puto NF Joder, estás en Narnia Cabrón Madre mía, no veo nada Estás en puto Narnia Hostia puta Me filtro la droga ¿Visto? NF Cuatro minutos de carrera Bueno, pues aquí se va a quedar mi vídeo porque... Yo que sé Lo he subido porque en... Yo que sé, tampoco... Altyazna